Este jueves se anunció la inversión de 10 millones de dólares de la empresa Polimerals en la construcción de una planta agroindustrial en la que se procesará la semilla de guar, una leguminosa que se utiliza en diversos rubros industriales, desde la alimenticia hasta la farmacéutica, según explicó su director general, Mario Villarreal. Una leguminosa similar al frijol o a la soya, pero con requerimientos hídricos mucho menores que los cultivos tradicionales de la zona. Esto representa una gran oportunidad para los agricultores, especialmente en las zonas áridas o semiáridas del Estado, ofreciéndoles una alternativa rentable. Al anuncio de inversión en la construcción de la planta, que estará ubicada en el Parque Industrial Pyme, acudieron el presidente del Consejo de Administración de la empresa, Lázaro Bello Garza, el secretario de Economía de Coahuila, Jaime Guerra, y el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, quien explicó los estímulos que brindaron a esta empresa. Los incentivos normales que se dan como exención de pago de licencias de construcción, licencias de funcionamiento, el predial durante, me parece que son, no sé, 10 años, todo aquello que facilite que la persona pueda instalarse de manera rápida. Será en abril cuando se inaugure esta planta que dará empleo a alrededor de 150 personas. Derek Vaquera, Meganoticias.